En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él Piensa en ti, llora por ti, llámame a mí, no lo le ames a él Piensa en ti, llora por ti, llámame a mí, no lo le ames a él A mí, no llores por él ¡Eso! Las palpitas arriba, las palmas arriba, arriba, arriba En vez de ponerte a pensar en él En vez de ponerte a pensar en él Piensa en ti, llora por ti, llámame a mí, no lo le ames a él Piensa en ti, llora por ti, llámame a mí, no lo le ames a él Y no te voy a dejar de ir a mi, no te voy a dejar de ir a mi Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero ser yo como un feliz Vamos a tocar en mi abril con destino a la felicidad La felicidad, para mí eres tú ¿Cómo dice? Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no me hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no me hables a él A él, 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 a él No llores por 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 él No sé lo que me sentaba Si una vez que te quedé llamaba Y que con ti la vida acababa Si una vez que te quedé llamaba No sé lo que me sentaba Que se quedó Es cosa de alguien Si una vez que te quedé llamaba Si una vez que te quedé llamaba No sé lo que me sentaba Si una vez que te quedé llamaba Conceso para ti Gracias, gracias Vamos a hacer este tema con un jugueteño para todos los que creen Que se quedan Lágrima por lágrima Eso que dice así Si una vez que te quedé llamaba Cuando felicones Cuando mi corazón llorarás Recordarás Amor, ¿dónde están todas las palmas de toda la gente en las redes? ¿Dónde están las palmas de todos los que me pidieron hacer el aguante? Gracias, muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!